buenos días a todos mi nombre es alberto bonilla soy el responsable de marketing de energía y ambiente en tecnología y primero de todo queremos agradeceros vuestro interés en este webinar sobre la aplicación de la realidad aumentada de la realidad virtual y la realidad mixta en el sector de la energía el webinar va a ser impartido por igual quintela que es investigador de realidad aumentada y realidad virtual en digital energy en la plataforma digital energy de tecnalia hemos planteado este webinar con una parte expositiva de unos 45 minutos de duración que irá seguida de un turno de preguntas de aproximadamente un cuarto de hora las preguntas las podréis ir haciendo utilizando el chat de la aplicación en cualquier momento durante la exposición de igor y las contestará al final este vídeo bueno este webinar va a ser grabado en vídeo y el vídeo va a ser subido al canal de youtube de tecnalia se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo vais a poder contactar también directamente con igor a través de su email el email lo tendréis en la en su propia presentación y lo vamos a proporcionar también a través del chat de la aplicación y sin más pues voy a dar paso a igor quintela igor quintela ha trabajado en el desarrollo de soluciones de red aumentada tales como una integración a tiempo real entre los datos de una máquina y una interfaz de usuario para dar soporte a los operarios en un entorno de mantenimiento aumentado en el que van a disponer de esquemas modelos 3d como ambos voz voz y en barreras de seguridad entre otros aspectos también ha trabajado en el desarrollo de una guía aumentada para los visitantes de un museo en una aplicación de realidad virtual para la formación de operarios de máquinas de molienda y igual ha participado también en uno de sus proyectos educacionales y de aprendizaje realizando relacionados con la evaluación y la certificación y sin más pues doy paso paso a igor te cedo la palabra cuando quieras hola hola a todos bueno se me ve se me escucha sí vale como bien ha dicho alberto yo soy por quintela y estoy en el grupo de digital energy que es un grupo transversal dentro de tecnalia que se ha creado entre las divisiones de ict o software y la división de energía para hacer un mix de proyectos y tener digamos esa transversalidad entre los expertos en energía y los expertos en tics y os voy a hacer una pequeña presentación sobre los diferentes casos de uso propios aquí dentro de tecnalia que hemos sido que hemos ido haciendo y bueno incluso también comentar algún alguno externo si nos da tiempo y bueno comentar también que la presentación va a ser muy visual o sea he preparado para casi todos los casos de uso algún vídeo o algunas imágenes donde se pueda apreciar parte del desarrollo y ver los diferentes ejemplos digamos que hemos ido llevando a cabo vale aquí veis los conceptos igual bueno igual me vais girar un poco la cabeza porque tengo las dos pantallas y entonces si tengo que indicar algo tengo que hacerlo así aquí tenéis el lo que vamos a ir viendo que bueno por un lado son las diferentes tecnologías a describir que como hemos comentado es la realidad virtual aumentada y mixta el equipamiento necesario y el equipamiento que por un lado disponemos dentro de tecnalia para llevar a cabo esos esos casos de uso y luego los casos de uso o ejemplos encontrados en cada para cada una de las tecnologías bien bueno aquí veis una especie como de ejemplo de descripción de las tecnologías para digamos ponerlos un poco en perspectiva y aclarar porque muchas veces no están claros los conceptos y la gente habla mezclando lo mezclando a todas las tecnologías como tal aquí veis que como se describe la realidad virtual al final implica una experiencia completa de usuario es una inmersión en la que digamos se cancela todo el mundo físico como se aprecia aquí y literalmente todo lo que vemos está virtualizado está generado por un ordenador no estamos viendo nada que sea real o nada que sea de un entorno físico como como lo conocemos la realidad aumentada ya veis que bueno está el ejemplo el claro uso del del pokemon que es el ejemplo que entiende casi todo el mundo es cuando ya mezclamos lo que son elementos del mundo real bien a través de una cámara a través de cualquier dispositivo que que capte esto superponiendo capas como pueden ser imágenes algún vídeo cualquier tipo de información sobre lo que es la pantalla y la realidad mixta que es digamos una continuación de esto o también un concepto que se ha sacado muy de la manga microsoft porque básicamente según sacaron las colores fueron ellos digamos los que fueron más precursores de esta de este concepto y es cuando ya dentro de lo que es el entorno físico me interactuamos con objetos virtuales y los objetos físicos como tal es decir no sólo ya tenemos una cámara superponiendo superponiendo información sino que podemos detectar que es un objeto físico poner objetos virtuales sobre ello interactuar con con dichos elementos detectar también profundidad oclusión etcétera esos son los tres los tres un poco conceptos que vamos a ver en este en este web y mirar vale que necesitamos que necesitamos desde el punto de vista de la ejecución es decir el usuario final que va a ejecutar estas aplicaciones o digamos a encontrarse con con la solución no no confundir con él desde el punto de vista desarrollador porque se necesitarían otros elementos vale bueno aquí veis un conjunto de ejes principales o diferenciadores que que digamos que he cogido yo pero bueno destacar que al cada digamos cada día o cada cada mes salen nuevas versiones de dispositivos o mejoras o funciones que van cambiando y al final es probable que hay incluso muchos de los que pueda sacar igual se han quedado obsoletos o muchos de los que veáis han cambiado y han pasado a diferentes digamos ejes o diferentes o se encuentran en el medio de los mismos vamos a ir por partes la realidad virtual vale aquí he diferenciado principalmente tres que son para digamos tener cualquier o ejecutar cualquier proyecto de realidad virtual tenemos lo que lo que vienen siendo una puede ser unas gafas tipo las ht de vive oculus que incluyen un espacio digamos y una adición a lo que es el ordenador como tal es decir son una solución que tiene menos limitaciones técnicas tienes muchas más funcionalidades dentro de lo que son los desarrollos dentro de realidad virtual pero necesitas mayor espacio porque si que es verdad que no puedes ejecutarlo en cualquier sitio o no puedes digamos tener una un área en cualquier lado y tienes mayor coste porque siempre están adherida porque siempre están adheridas a un PC o necesitan ese coste de comprar o tener un equipo adicional que normalmente tampoco es que suele ser un equipo barato porque suele ser equipos que ya suelen pedir un alto rendimiento y bueno por otro lado tenemos ya otras versiones que han sacado las mismas que he comentado por ejemplo como tanto htc creo que ha sacado una versión no hace mucho y oculus que sacó la versión quest ya literalmente no necesitas de estas antenas o balizas para definir un espacio sino que lo defines tú o sea es más ergonómico más adaptable a cualquier espacio tienes también mucha más autonomía porque son inalámbricas aunque bueno también las otras podrías disponer según según el modelo de algunas de que no necesidad de cable pero sí del PC y estás tampoco necesitando un PC simplemente con un móvil podrías lanzar algo desde tu móvil a las propias gafas y con el espacio que has definido pues tener la solución y ya por último la versión más barata por así decirlo sería el Google Carboard o todos los derivados que se sacaron a raíz de esto como veis aquí que bueno que está mucho más limitado porque al final necesitas digamos de un solo un móvil o la capacidad que te da un móvil y luego el aspecto que son las gafas que es mucho más económico porque por un lado simplemente las Carboard cuestan muy poco o a cualquiera de las derivadas sí que es verdad que es un ejemplo que por ejemplo es accesible a más gente es decir casi todo el mundo podría tener esa solución de realidad virtual en su casa porque ya dispone de un smartphone o una tablet entonces es una versión que es más versátil vale en cuanto a realidad aumentada bueno aquí veis unos ejemplos que por un lado están bueno las gafas Epson y las Bucics que la particularidad que tienen es que están orientadas al mundo empresarial es decir si se desea tener algo bastante ad hoc pues nos vendría nos vendría muy 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 bien si estamos hablando del entorno empresa por otro lado también te da la oportunidad de manejarte sin necesidades de tener estar tocando con las manos es decir el trabajo hands free como he puesto ahí y también es verdad que depende la versión son de mayor coste o no es decir hay hay versiones más limitadas que ahora mismo pues el mercado ha hecho que bajen de precio por otro lado también dentro de la herramienta pues pasa lo mismo con que con la realidad virtual tenemos la parte de móvil o tablet que bueno es menos ergonómico que estas que estas gafas porque necesita el operario o cualquier persona operarlo con sus manos y entonces es una digamos un impedimento más pero es verdad que es más económico o accesible a más gente porque normalmente ya disponemos de estos aparatos y por último realidad mixta que aquí lo que veis es las smart glasses que ha sacado bueno que está acá que ha sacado microsoft que en este caso son las versión 2 las magic clip las en real bueno en este tipo de en este tipo de gafas ocurre lo mismo que con las de red aumentada también puedes operar sin tener necesidad de tener nada en las manos puedes operar incluso con las propias manos porque detectan gestos que es una de las digamos ventajas que nos da está también adaptado al mundo empresarial porque al final han orientado todo todo lo que es el este tipo de equipamiento para para la industria empresa etcétera también es verdad que estas son de mucho mayor coste estamos hablando de unos costes bastante más altos de lo que puede superar un smartphone y son también bastante más difíciles de adquirir pero por otro lado los smartphones y los tablets aparecen aquí también porque ya digamos la tecnología nos ha dado posibilidades y ya se han sacado muchos frameworks y librerías para poder detectar objetos físicos e interactuar con el mundo con el mundo físico no son tan potentes como lo que puede ser cualquiera de estos equipos porque traen sus propios escáneres sensores etcétera pero sí que ya tenemos una ventaja y más accesible bien dentro de dentro de lo que son equipamiento también quería destacar que disponemos de otros equipos que bueno se le está ampliando los nombres a realidad extendida en el que bueno hay de todo aquí he puesto una serie de ejemplos por ejemplo el feedback que nos puede dar cualquier equipo como puede ser este chaleco o esta solución en el que digamos ya te da respuestas al usuario en el momento que recibes cualquier input por ejemplo si estás en un entorno de radio virtual pues te podría dar a cualquier tipo de vibración también hay algunos que dan descarga eléctrica o dependiendo lo que quieras hasta donde quieras llegar pues hay una serie de ejemplos pero normalmente son motóricos o con vibraciones luego también encontramos el tema de virtualización de lo que son pues todos nuestros nuestras partes del cuerpo humano como puede ser este el ejemplo que veis aquí que es el lead motion que detecta las falanges y puedes literalmente interactuar con objetos virtuales con tus propias manos y por último los lead motion que conocemos casi todos por el mundo del cine y que cada vez tenemos más accesibilidad a ellos y se pueden hacer más complementos con ellos que es ya lo que decimos la interacción hombre-máquina bien dentro de Tecnalia que es si me gustaría destacar que tenemos una serie de labs aquí el que veis es el que se encuentra en Miñano es un entorno en el que tenemos muchísimo equipamiento tenemos una jaula de drones como veis ahí enorme donde se puede digamos tanto pilotar drones o tener digamos un entorno para operar con ellos y investigar con ellos hasta desde tenemos los equipos de realidad virtual con mochilas autónomas es decir podemos interactuar sin necesidad de cables es todo inalámbrico el entorno es muy amplio de unos 100 metros cuadrados también tenemos elementos de motion capture para poder definir el cuerpo y el tracking virtual también tracking óptico y bueno una serie de elementos que tampoco salen aquí que nos permiten también interactuar con cualquier tipo de proyecto de realidad virtual por ejemplo como sistemas de fotogrametría para la generación de 3D, cálculos de volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera vale casos de uso algunos de los casos de uso que vais a ver son más recientes otros son más digamos más previos o que he podido capturar sobre todo me he centrado en eso en el sector energía pero bueno no quiere decir que no abarquen muchos más sectores porque los abarcan es decir las posibilidades o funcionalidades que nos dan este tipo de tecnologías suele abarcar muchos más sectores hay los proyectos que se han recogido hay de todo tenemos desde proyectos activos desde la activos que se encuentran de la propia empresa prototipos etcétera vale vamos a ir por partes primero la realidad virtual vale lo que veis aquí bueno primero se destaca en qué es en qué equipo qué dispositivo fue la salida en este caso fue a ordenador de escritorio y fue una solución de simulación lo que se quería con el objetivo de este proyecto era una simulación de una planta termoeléctrica con energía solar y sobre todo se hizo para previo a la construcción la promoción de la propia planta aquí se ven las dos imágenes una como digamos fue hace unos años ya tenemos las dos comparativas la imagen virtual que veis aquí a la izquierda y la imagen digamos del entorno donde se ha construido real a la derecha bien dentro de dentro de este proyecto como podéis ver se puede bueno se podía visualizar la planta desde diferentes perspectivas diferentes horas del día como iba cambiando como veis aquí en la en la animación te podrías desplazar también por la escena para ver desde diferentes puntos ángulos etcétera se ampliaba también la info sobre los elementos por ejemplo que ellos querían promocionar o destacar y bueno al final era algo más limitado porque se hizo hace unos años pero nos daba por lo menos la el visto de cómo iba a quedar o cómo iba a ser este proyecto en en real vamos bueno aquí veis cómo se desplazan los paneles vale y pasamos al siguiente este es otro caso de realidad virtual más actual en el que digamos el objetivo principal ha sido el entrenamiento capacitación para los trabajadores con la disponibilidad de datos en tiempo real que quiere decir eso que al final hemos vamos a vamos a poner voy a poner ahora un vídeo que explica lo como tengo desde dónde se obtienen esos datos es un proyecto que se encuentra en desarrollo continuo la primera lo que vais a ver es la primera fase se está dando continuidad a este proyecto por lo que va a poder a ampliarse en lo que va de año y en el siguiente tenemos digamos lo que es una simulación de un aerogenerador de manera virtual en el que tú te puedes ir desplazando por el entorno subir al agregenerador operar una serie de gráficas o digamos de parte de datos de un modelo que nos está obteniendo desde un gemelo digital o un modelo físico del de un gemelo digital como tal no confundir con la virtualización de todo el entorno con este concepto tenemos dos modelos de normalización perdón dos modelos uno de normalización otro de fallo los de fallo están dirigidos para que también se realicen animaciones para que el trabajador si encuentra esa cosística pues le salte o le digamos tenga que actuar en base a ese fallo o esa alarma y por último la conexión que hacemos con gráficas es siempre en tiempo real es decir nos estamos conectando contra el repositorio de este de este modelo vale pasamos al vídeo vale os voy a poner os voy a adelantar donde a la parte que explica lo han hecho posible el gemelo digital desarrollado por tecnalia es altamente compatible y adaptable integrándose en una arquitectura estándar compuesta por tres módulos principales en primer lugar el módulo que realiza la ingesta pre procesamiento y almacenamiento de los datos en tiempo real provenientes de senso vale como veis aquí he querido cortar porque esto es lo que digamos lo que hemos diseñado el concepto que tenemos nosotros de los diferentes de los diferentes partes del proyecto la mía en concreto de que hace alusión a la parte de la realidad virtual se encuentra en el cuadrado en el rectángulo que veis de color verde a la derecha y que obtiene literalmente las lo que son como entradas las salidas de este de este repositorio que a su vez ha venido o digamos se ha obtenido esa simulación de datos de 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 lo que va de lo que viene del gemelo digital vale vamos a continuar sobre si plataformas iot en segundo lugar el gemelo digital propiamente dicho que a su vez incorpora por un lado un modelo físico de simulación en condiciones de normalidad y fallo y por otro lado un conjunto de algoritmos de machine learning que realizan el diagnóstico la predicción de fallo y la estimación de la vida útil del activo en tercer lugar el módulo de visualización vale este es el módulo que os estaba hablando desde donde yo puedo obtener ese tipo de datos y al final nos da la capacidad del para que el trabajador pueda operar con un entorno real o digamos capacitarse en ese entorno con datos reales es decir si quisiera si quisiéramos emular cualquier fallo obtenido desde ese modelo digital podrían poder darnos ese input o esa salida y nosotros visualizarlo en este entorno que mediante técnicas de realidad virtual permite la visualización de los diferentes componentes facilitando las tareas de diseño la representación visual de los efectos de fallo y la capacitación para labores de operación y mantenimiento por último este módulo permite la visualización de los datos reales junto con los datos simulados de una forma atractiva y amigable este gemelo digital vale ahí veíais lo que era la parte gráfica desde donde se veían diferentes datos que obtenemos de bueno del aerogenerador y que se encuentran dentro de ese repositorio y poder ver la diferenciación entre lo que es los datos reales y la simulación que estaba haciendo este gemelo digital para ver esa comparativa también si si se acerca a la realidad o por el contrario pues nos estamos nos estamos alejando y no estamos dando con ello vale pasamos al siguiente bien he querido destacar otros casos de uso dentro de lo que es la realidad virtual sigue para para digamos ver que no sólo se queda ahí sino dentro del sector energía hasta donde podríamos llegar en este caso la capacitación ya la habéis visto pero por ejemplo también se puede evaluar es decir si tú estás observando que siempre se puede tener un segundo monitor desde donde se ve todo todo lo que hace la persona incluso desde desde nos no desde su propia cámara sino desde otras cámaras como veis en el ejemplo en el ejemplo de la imagen y con ello vemos cómo actúa cada persona cada trabajador si de verdad está haciendo las cosas bien y se ha formado correctamente o por el contrario pues hay que hay que volver a a repasar algunos de los de los temas por otro lado una de las ventajas que nos ofrece todo esto es la formación segura es decir no tienes que desplazarte a un sitio por ejemplo el aerogenerador que tendrías que ir al parque eólico de donde se encuentra por ejemplo el que teníamos ahí son datos del parque eólico de la plana y podríamos hacerlo desde cualquier instancia desde nuestra casa y de una manera segura es decir no sin tenemos que interactuar con cualquier tipo de peligro como puede ser fuego o cualquier otro no tenemos no tenemos esa necesidad de replicarlo sino que sino que de manera virtual pues tenemos la posibilidad de hacerlo tranquilamente y por otro lado también lo que también solemos ver mucho como dentro de este tipo de casos usos es la demostración del producto virtual es decir como como mostrar a los clientes bueno también proveedores pero lo que es la imagen final incluso se le da la oportunidad muchas veces de testearlo ellos en sus propios en sus propias infraestructuras la posibilidad de verlo en este tipo de entornos es decir se le puede pasar el proyecto y si tienen la capacidad como hemos dicho antes el equipo necesario podrían hacerlo pasamos al proyecto que tengo de realidad aumentada sí que es verdad que tanto realidad aumentada como mixta ya se están mezclando los conceptos y muchas veces se les llama de la misma manera porque al final casi todos los dispositivos que antes eran más o sólo orientados a realidad aumentada se están quedando ya obsoletos y ya sólo salen dispositivos de realidad mixta así que vamos a destacar uno en concreto que tenemos que se trata de una herramienta de creación de manuales en realidad aumentada que que viene a decir esto al final es una herramienta que nos permite el manual al uso de siempre en papel pues poner tener la posibilidad de sin necesidad de saber nosotros programar y sacar una aplicación para tanto tablet como veis ahí como móvil en la que podemos ejecutar ese manual en base a una serie de pautas si por ejemplo tenemos lo que es cualquier tipo de paso como imágenes que veis hay vídeos animaciones si tenemos incluso el 3d del dispositivo se puede incluir dentro de dentro de la editor que disponemos y con ello tener digamos la situación de donde se podría encontrar cada cosa en base a un patrón es decir nosotros podemos establecer un patrón en el que la aplicación detecta donde se encuentra ese objeto y superponer esa información como veis ahí y simplemente tener la facilidad de componer manuales paso a paso en este caso el ejemplo sí que es verdad que no está aplicado a energía pero se podría aplicar para cualquier tipo de sitio digamos o lugar en el que se dispongan de manuales de uso que es prácticamente casi cualquier parte vamos a ver un vídeo en este caso voy a poner solo una parte para que veáis esto es el editor desde donde podemos hacer esa edición simplemente con una serie de clics se puede hacer un manual paso a paso es verdad que hay que conocer algo lo que es un entorno 3d pero si tenemos lo que son tanto puede ser las medidas del objeto o incluso el 3d como he dicho antes se puede hacer animaciones de cualquier tipo o superposiciones dentro de ese objeto o máquina o lo que fuere en el que ya el propio operario puede ver el manual tal cual y donde tiene que actuar donde tiene que digamos interactuar para poder manejar esa máquina de una manera más más útil y más sencilla que lo que puede haber sido un manual totalmente escrito bueno aquí veis como está poniendo una parte de los bocatas que hemos visto antes vamos a pasar a la parte del siguiente vídeo donde ya se ve el esto es donde ya vemos la máquina en real con la aplicación instalada y donde está superpuesto cada cada uno de los cada uno de los indicadores nos estamos basando en un patrón que hay ahí debajo pero bueno no sólo no sólo tienes por qué basarte en eso sino que podrías utilizar más de un patrón como se va a ver ahora ahora mismo abre la por ejemplo la tapa de puntada y ve utiliza otro patrón diferente dentro de lo que es la máquina como tal ahora se va a ver la información bien ahí se aprecia lo que son las puntadas y nos da digamos un aporte de información extra a lo que habíamos a lo que habíamos digamos visto por primera vez vale ahora los siguientes casos son todos de realidad mixta vamos a ver el siguiente en este caso es un bueno es una especie de como de prototipo que hicimos dentro del centro de transformación de tecnalia en el edificio 700 está realizado dentro de lo que es el proyecto videlec y se quería digamos bajo lo que eran las hololens hacer una visualización de los procesos productivos que hay en planta para poder eso para que el operario pudiera manejar tanto los datos de la maquinaria como las diferentes interactuaciones que había dentro de dentro de las mismas con la con sus propias manos está este sistema estaba conectado a un sistema tipo escala que nos estaba dando tiempo real también toda la la información que estaban dando esas máquinas las máquinas estaban identificadas cada una digamos superpuestas con un indicador con su nombre etcétera para que la digamos la inmediatez de lo que estás viendo sea mucho más rápido teníamos también una serie de rutinas de mantenimiento y luego por último había también una adición en la que se podían visualizar elementos de seguridad que vamos a ver ahora si por ejemplo había una alta tensión dentro de la máquina o había cualquier causística que el operario pudiera no pudiera digamos peligrar su vida entonces verlo de una manera más inmediata vamos a poner el vídeo vale aquí veis uno de los paneles que lo tenemos flotando pero os lo podemos mover por toda la escena y aquí se puede apreciar como cambiando uno de los contadores perdón cambiando con uno de los indicadores que había dentro de la máquina se cambia el el informe de ese peligro de esa parada de mantenimiento que había que que había que realizar también dentro de la imagen veis en una de ellas que aparece la lo que estaba comentando la la valla diciendo que esta máquina pues tiene algún tipo de peligro todo esto era simulado pero era para ver la ejemplización de que no debíamos acercarnos a este a este elemento vale el siguiente caso de uso es una empresa de fabricación y comercialización de equipos de climatización y soluciones de eficiencia energética en este caso había dos objetivos dentro del proyecto uno era por un lado la como veis ahí la planificación para el operario en obra es decir a la hora de hacer las instalaciones de esos equipos necesitan un un aseguramiento de las salidas de aire donde se va a colocar si realmente se encuentra en una superficie correcta y lo que ellos querían era antes de digamos de llegar a esa obra poder visualizar esos modelos que tienen en el formato tipo BIM poder cargarlos previamente y digamos interactuar sobre el entorno poder posicionarlos en un objeto en el suelo físico y ver si es el digamos el posicionamiento correcto ese era el primer objetivo y el segundo objetivo ya era una vez instalada la máquina ya dentro de lo que era dentro del equipo una vez que se quiere hacer ya el mantenimiento de esa máquina tener una serie de también de carga de datos otra vez desde también un sistema SCADA en el que digamos los sensores de la máquina nos iban dando esa información que necesitaba el operario y también podríamos cargar informes, documentación asociada todo ello gestionado desde un servidor que tiene de manera autónoma la empresa y que puede subir información y tener cada una de sus áreas gestionada vale vamos a ver el vídeo donde se posiciona bueno en este caso es el vídeo donde ves hay una máquina en el entorno real y aquí se carga lo que es la información sobre la propia máquina donde vamos a cargar un PDF en este caso el PDF de referencia donde aparece información de la descripción de la máquina una serie de elementos que podría necesitar el operario ahí se ve la descripción parcial de la máquina y ahí se carga el PDF en el entorno real donde podemos también interactuar podemos subir y bajar aumentar el zoom como si fuera una herramienta de escritorio al final pero en nuestro entorno a través del dispositivo de las HoloLens como veis ahí ahora lo que hago es desplazar un poco la imagen aumentar el zoom lo que os he comentado vale pasamos al siguiente vídeo en este caso se puede ver la reposición o posicionamiento perdona de donde colocar una máquina estará el objetivo uno de también de tener esa capacidad ver en detalle lo que es el objeto bien cargado y ver si está dentro de esa posición segura que habíamos dicho y por último el vídeo donde se aprecia la carga de los sensores o lo digamos dentro de esa máquina una vez instalada la conexión con el SCADA y las diferentes parámetros que nos está ofreciendo en este caso veis unos parámetros en concreto pero sí que es verdad que cada máquina tenía una sensorización diferente y se podía cambiar o configurar la elección de esos sensores bien la siguiente es una herramienta de teleasistencia que al final está orientada para el apoyo con elementos de realidad aumentada de manera sencilla es básicamente una videollamada en la que puedes conectarte uno a uno o por conferencia y en este caso proceduralmente vamos generando este tipo de elementos en el entorno físico vamos a ver un vídeo para que veáis el ejemplo aquí se ve como va detectando se puede quitar también la parte donde se escanea esos planos pero va detectando el entorno y según unas indicaciones que yo le voy indicando desde el otro lado al operario que está en planta pues podemos hacer dibujos a mano alzada incorporación de objetos también hacemos por ejemplo un punteado ahora de numeración para ver por ejemplo paso a paso que se tiene que hacer aquí veis como se interactúa y esta aplicación por ejemplo se encuentra realizada ya tanto para dispositivos Android y navegador es decir el experto podría estar operando un navegador o cualquier móvil o tablet y hacer ese tipo de indicaciones sobre la pantalla gesticulando sobre la misma o interactuando con el ratón dependiendo del sistema y se podrían conectar más de un experto es decir no solo es uno a uno sino que tenemos multiconferencia bien y por último bueno si no me equivoco esta es la última en este caso tenemos la visualización de elementos virtuales y GPS sancionados que lo que se quería hacer con esto era elementos de líneas eléctricas soterradas y tanto soterradas tanto soterradas como aéreas el poder visualizarlas cargarlas proceduralmente y tener lo que es tanto la información de dichas líneas como la posibilidad de filtrar solo por ejemplo por líneas de alta baja y media tensión es verdad que es un proyecto que todavía se encuentra en desarrollo lo que estáis viendo no es la solución final pero vais a ver por ejemplo ahora el vídeo donde se aprecia como estamos en una zona también interactuamos con el entorno físico por una razón para facilitar a nosotros el geoposicionado o el error digamos que nos da el GPS y la brújula que nos sirve para orientar el esquema que estamos cargando desde un fichero tipo GIS y aquí se carga lo que es el entorno podemos posicionarlo ver la información de cada una de esas líneas en el momento que pulsamos sobre ellas con un móvil ahí se aprecia un poco arriba toda esa info y posicionarlo en el lugar donde se encuentra ese punto ya de referencia que tenemos real para poder orientarlo es un proyecto que estamos avanzando todavía en ello y bueno es muy interesante para sobre todo esos elementos soterrados o poder visualizar elementos que se puedan cargar desde formatos tipo GIS vale y ya estaría ya habríamos acabado voy a pasar a ver las preguntas no pues nada muchas gracias Igor por tu por tu interesante y amena presentación al menos a mí me ha quedado muy claro en este momento pues las las distintas aplicaciones que tienen la red virtual la red aumentada en distintos campos nada pues sí como comentabas vamos a pasar ahora al turno de preguntas hemos recogido algunas preguntas y te las voy a ir leyendo una a una la primera la hace Cristina y primero te felicito por al igual que he hecho yo por tu por el webinar que estás dando y la pregunta es la siguiente si es necesaria mucha inversión inicial en equipamiento para realizar una aplicación de realidad aumentada bueno depende depende eso depende de hasta donde vamos a querer llegar es decir si lo que queremos simplemente es una aplicación sencilla sin necesidad de interactuar con los objetos físicos o en el entorno real cualquier tipo de smartphone nos valdría sino tampoco necesitamos de que el trabajo sea con manos libres pues no no tendríamos que realizar ese tipo de una inversión alta digamos pero sí que sí que dependiendo nuestro nuestras casística del proyecto podría ser un podría digamos ser un importe alto según según el equipamiento si ya se requiere ese tipo de funcionalidades tendríamos que irnos a una solución como la que hemos hablado antes vale te leo la siguiente ¿cuál es el mayor caso de uso visto en proyectos de realidad virtual? entiendo como mayor sea en tamaño o igual en importancia igual si nos cuentas un poco sí, sí bueno por importancia o digamos el mayor caso que vemos normalmente es el de capacitación es decir siempre suelen ser proyectos que requieran la formación de los trabajadores y lo que hemos comentado antes virtualizar un entorno por bien ahorro de costes por ejemplo por el tema de operar con una maquinaria muy costosa que no se puede desplazar o que necesitas de una inversión muy alta para tener una serie de esas máquinas como formación pues literalmente recurren a la virtualización de esos elementos para capacitar a los empleados con ello y la misma pregunta para realidad aumentada realidad aumentada bueno la realidad aumentada lo que la mayor importancia que se le suele dar o el requisito que se quiere abarcar con ello es la la visualización de cualquier tipo de proceso o información productiva es decir que la empresa quiere tener en cualquier tipo de planta información que sea útil al operario como hemos visto antes de la carga de informes pdf la carga de esquemas vídeos que puedan también llegar a formar y ese tipo de información tenerla ya en cualquier dispositivo como puede ser móvil o unas smart glasses si vamos a mixta respecto a realidad aumentada ¿cuáles son las mayores carencias en la tecnología de realidad aumentada? las mayores carencias que nos encontramos son el reconocimiento de los entornos es decir si por ejemplo queremos interactuar o identificar diferentes elementos como puede ser máquinas algún tipo de patrón que queremos tener nosotros como como tótem fijo de posición o cualquier objeto físico si esa si ese objeto digamos se encuentra en un entorno que es plano o que los colores digamos no hay diferenciación entre sus contrastes no tenemos una diferenciación que la propia cámara que es lo que lo que solemos usar para identificar esos patrones no encuentra esas diferencias es una digamos una de las problemáticas también con iluminación por ejemplo nos puede pasar si es si baja iluminación no se detecta tan fácilmente un un patrón 3D o 2D entonces ahí es donde encontramos mayores carencias en esa tecnología es decir no 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 nos da esa facilidad digamos para poder identificar objetos bien hay una pregunta existe la posibilidad de entregar de integrar datos o información de elementos en un visualizador 3D a través de web service existe la posibilidad de integrar datos o información de elementos información de elementos en un visualizador 3D a través de web service sin necesidad de incluir dichos datos manualmente mediante tags no tengo muy claro a qué se refiere pero si es el si estamos hablando visualizador 3D a través de web service bueno pues podemos si se podría se podría integrar es decir según esté reorientada la información si es verdad que dependiendo de lo que queramos representar tenemos que tener claro que los datos vienen con un con un package correcto es decir que si queremos representar elementos únicos con un identificador sí que necesitamos que esos elementos no sé si es a lo que se refiere con lo de los tags o las etiquetas pero por ejemplo en el caso de la geolocalización de objetos si no se encuentran bien en el en el fichero origen o en el por ejemplo el formato hits que nos llega lógicamente nos da nos da problemas a la hora de visualizarlo si si se quiere integrar cualquier tipo de dato y lo que queremos visualizar tenemos la capacidad en esa información de poder de poder digamos linkarlo o integrarlo pues sí se podría visualizar a través de web services ya he tenido algún proyecto de hecho con web services y hay una pregunta con la solución de video con la solución de video llamadas si es posible medir distancias es decir si eso ya ya entiendo vale video llamada hay alguna funcionalidad que permita medir objetos sí 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 vale actualmente no pero se podría o sea eso se puede se puede incluir es decir nosotros lo que estamos intentando llevar con ese activo que tenemos es ampliar funcionalidades sobre todo que vemos muy útiles y que por ejemplo una de ellas la que estás comentando tú ahora sería la de la de la propia en el propio entorno físico en el que se está reconociendo sus planos perdón interactuar con simplemente inputs de la mano en la pantalla y poder medir distancias poder medir áreas volúmenes etcétera no y está bueno pues esta sería la última la última pregunta bueno pues nada simplemente muchas gracias Igor por tu interesante y al menos para mí amena amena presentación y damos ya aquí por finalizado el webinar sobre realidad aumentada realidad virtual y realidad mixta y casos de uso en el sector de la energía a toda la audiencia a todos los que nos estéis oyendo os recordamos que podéis poneros en contacto con Igor a través del correo electrónico que tenéis al principio y al final de su presentación y que también nos hemos puesto en su chat también os recordamos que este webinar está siendo grabado y que se va a subir a nuestro canal de YouTube y se os envía un enlace para que tengáis acceso al mismo y sin más pues nos despedimos de todos vosotros agradeciéndoos el interés que habéis mostrado en este webinar y esperamos que no esperamos vernos en futuras ocasiones en torno pues a este a este tema o temas similares de interés de interés común de interés o temas similares